A través de la Cámara de Comercio de Pasto, ASU Export, Analdex y el programa presidencial Impulsa, buscan apoyar ideas innovadoras en el sector café del departamento. La propuesta se da en el marco de la versión 81 de la Cumbre de Innovación Cafetera a desarrollarse en el mes de noviembre. Se realicen subproductos del café, no a los tradicionales que se están relacionando. Hay ejemplos muy claros como biocombustibles a través de la cascarilla del café, harina de café. Se están desarrollando también diversos alimentos de repostería a través del café, chocolatería de café. Entonces son productos que permiten desarrollar unas nuevas cadenas productivas que permiten promoción al exterior. Existen en la región experiencias exitosas por la calidad del café que se produce y los nuevos proyectos a los que la comunidad le apunta a través del grano. Aquí en la región actualmente hay dos iniciativas, una con la harina de café, sí que tiene gran acogida en el momento, solo que requieren procesos de inversión, de promoción internacional, de promoción comercial también. Y estos espacios en la Cumbre y a través de Impulsa, su export y Cámara de Comercio pretenden ampliar estos escenarios para que los empresarios adquieran inversión y además reconocimiento a nivel nacional. Los interesados en participar en este certamen podrán tramitar su inscripción con la Cámara de Comercio de Pasto y presentar sus propuestas antes del 18 de agosto.